Hoy otra vez no está conmigo y no sé dónde se encuentra ¿Qué estará haciendo? ¿Estará con otro hombre? Me estoy volviendo loco, ayúdame Dios mío No sé qué hacer pues te quiero, ya no estar contigo Pero soy desconfiado, más sabiendo que eres bella Y quieren estar a tu lado, tipo con más dinero Del que en mi vida he imaginado ¿Cómo sé que no chameas con ellos cuando estoy desconectado? Disculpa mami, si te hago sentir mal Dime cómo hago pa' pensar que tú no me eres desleal Si estamos juntos te comportas de una forma muy normal Y quien me dice que cuando no estoy presente eres igual Sé que no tienes la culpa de los que otras me han hecho Y no tengo la culpa de sentir esta presión en el pecho Es que habré hecho en estos tiempos tomar una decisión Que no la dicte un carro y un billete, sigo el corazón Quiera o no quiera voy a sentir la presión Porque a los sentimientos sí que no los protege un cordón Perdón, pero millones en cada canción Daré una explicación de cada situación Que merezca una justificación Llámame ese lopa, tanticuado o hasta nerd Si ese es el nombre que se le da al que valora a una mujer Y que la cuida como si fuera su vida La que está unida y nunca desearía perder Dime cómo hago pa' saber que cuando hacemos el amor Lo disfrutas tanto como yo, muñeca Y que no finge pa' hacerme sentir mejor Al darte cuenta que estoy excitado Porque hago mil muecas Quisiera saber que se siente poder confiar Con los ojos vendados sin miedo a que te puedan fallar Pero luego caigo en lo real Y me doy cuenta que el que ama sin miedo Es porque aún no lo han hecho llorar Mi tercero pata ve cosas donde no las hay Es muy difícil salir con su jevita por ahí Armo una guerra y comienza a decirle perra Andas viendo tipos cuando la chica anda super live A veces no veo nada, pero me imagino mucho Tarta la obsesión que en la noche entre susurros Te escucho con otro y veo tu rostro lleno de satisfacción Teniendo sexo, pero esta vez no conmigo ¡Maldición! Mi tercero pata escucha mi calma, tu ira Que te hace creer que esta chica te ha dicho mentira Sé que tienes derecho a desconfiar Pero observa sus ojos como brillan Cada vez que ella te mira Si estás libre de pecado, tira la primera piedra ¿Cuántas no te has tirado bajo el efecto de la hierba? Estás haciéndolo mal, vas perdiéndola mi herma No cagues en la relación o te ahogarás en tu mierda Te doy un simple consejo, espero que lo comprendas Confía en ella y verás que tu relación será estupenda Decir no voy a enamorarme porque puedo sufrir Es como alegar que no hay que vivir porque vas a morir ¿Por qué confiar si ya jugaron conmigo? Mi tercero pata, no seas psicópata Aquí también te dolería una traición, amigo Mi tercero pata, no seas psicópata El Neutro Shorty Daddy El Leomar